Sonrisa de inspiración Historia de amor Zikov Recordar el día que todo empezó Empezó a sonreír Vivamos juntos para siempre Quiero morir junto a ti Mira como me vuelves loco Cada vez que toco tus labios Vida loca que nos soñé En este mundo sabio Contigo quiero pasar días fríos Llenos de besos y abrazos infinito Quiero que el tiempo se pare Para nunca alejarme De tu cuerpo y de tus besos Siempre le digo a Dios que nunca nos separe Cariño Le doy gracias a Dios Por ponerte en mi camino Una persona como tú Por compartir lindos momentos Conmigo Amor siempre estaré aquí Para todo Nunca soltaré tu mano Cariño Le doy gracias a Dios Por ponerte en mi camino Una persona como tú Por compartir lindos momentos Conmigo Para todo Estaré aquí Nunca soltaré tu mano Para mí siempre serás un largo tiempo No me importa perder mi tiempo Para estar a tu lado Sé que el tiempo no lo voy a poder Recuperarlo Me va y me viene con tal que esté contigo Me va y me viene con tal que esté contigo Amor mío siempre serás la luz En este mundo de oscuridad La luz Esa luz Que en mis días de tristeza Me da felicidad La luz Que cada noche veo Cuando me llega la soledad Amor mío Siempre serás esa luz En este mundo de oscuridad La luz Esa luz Que en mis días de tristeza Me da felicidad La luz Que en la noche veo Cuando llega la soledad No importa Lo que pase Siempre quiero estar cerca Solo quiero que sepa Que si eres la única Esa bella dama Que me Que me vestió Con su túnica De amor Cuando solo estás caminando En una noche oscura Solo quiero Agarrar tu mano y caminar Debajo de la misma estrella Tú serás la única Amor mío Siempre serás la única En este mundo de oscuridad La luz Esa luz Que en mis días de tristeza Me da felicidad La luz Que cada noche veo Cuando llega la noche en soledad Solo quiero agarrar tu mano Al caminar debajo de la misma estrella Tú serás la única Sonrisa de inspiración Historia de amor 2000 siempre Zikov Sonrisa de inspiración 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 Amén.